Diego Castañón, el presidente municipal de Tulum, actuó de manera rápida y efectiva ante un preocupante reporte ciudadano sobre el maltrato de perros y gatos en la localidad. Los animales, que se encontraban encadenados y en condiciones deplorables, generaron una inmediata acción por parte de las autoridades. En un tiempo récord de cuatro horas, se organizó una reunión con diversas entidades, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud Municipal, la Dirección de Ecología y la Fiscalía de Quintana Roo. Este esfuerzo conjunto tuvo como objetivo coordinar un operativo de rescate para los animales afectados. A las cinco horas del inicio del operativo, los animales fueron rescatados y trasladados a veterinarios para recibir la evaluación y el cuidado necesarios. La Fiscalía ha iniciado una investigación formal por maltrato animal, asegurando que se tomarán acciones legales contra los responsables de esta situación. Además, Castañón hizo un llamado a la comunidad para que continúen denunciando esos actos de abuso, reafirmando así el compromiso de su administración con la protección y bienestar de los animales en Tulum. Para Notivision, Erick May.